Isaías 55 Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre y les daré los bienes que tengo prometidos a David. Lo había puesto como un testigo para los pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así vas a llamar a una nación que no conocías, una nación que no te conocía correrá por verte. Esto será nada más que por Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel que te ha encumbrado. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuelvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos. A nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos. Y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos. Y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería. Y haber llevado a cabo lo que le encargué. Sí, ustedes partirán con alegría, y serán traídos con toda seguridad. Cerros y lomas a su paso gritarán de alegría, y todos los árboles batirán las palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y el mirto en vez de las ortigas, y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borrará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias por ver el video! Gracias.